El periodista punto com punto do Hola amigos del periodista punto com punto do Otra vez en el parque Mirador del Este Y recuerdan ustedes que hace una semana hicimos nosotros una denuncia Sobre una cantidad de neumáticos Que se encontraban abandonados Detrás del edificio de gimnasia Y también en la parte trasera de donde está el anfiteatro Parece que empezaron a remover los neumáticos La mayor cantidad ya fue trasladada a otro lugar Sin embargo aquí queda todavía una pequeña cantidad de ellos Como ustedes pueden ver El periodista punto com punto do por lo menos está contento Porque empezaron, digo yo, empezaron a trasladar los neumáticos que estaban aquí Y que servían en una gran medida Y ahora en una pequeña medida de criadero gigantesco de mosquitos Pero todavía señores, el principal problema que ocasiona Esto es el neumático que aquí Es los criaderos de mosquitos Este es otro neumático lleno de agua Aquí también vienen todos Todos tienen agua Ahí dentro son criaderos de mosquitos Entonces esto hay que pararlo No entiendo por qué comenzaron a trasladar estos neumáticos Luego de nuestra denuncia Y han dejado estos acá ¿Con qué interés? Sería, y así espero Que quizás se le acabó el tiempo de trabajo Quizás le cayó la noche Y que esto va a continuar nuevamente Ustedes podrán observar Dentro de los neumáticos El movimiento de los mosquitos Ellos nacen ahí mismo Y ustedes lo ven ahí moviéndose Es increíble esto Pues esperamos que las autoridades continúen haciendo su trabajo Y esta cantidad de neumáticos Que creo que corresponde a cerca del 20% El total que había aquí Se ha retirado por completo Y que esto deja de ser un gigantesco criadero de mosquitos Para elperiodista.com.do Soy Edwin de la Cruz Por cierto Hoy es Domingo 27 de octubre